Gracias. 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 sobre todo un público motrizmente detenido, por más que su cabeza esté funcionando, y sobre todo trabajamos con la vista, el oído, y el cuerpo está en una situación inmóvil. Entonces nos interesa mucho esto, cómo sacamos al espectador de esta situación que podríamos llamar del dispositivo teatral de Vitruvio, fundado durante el Imperio Romano, o lo que puede ser dispositivo de los hermanos Lumière, y en donde estamos hablando de una muestra que requiere público en movimiento, y ese público en movimiento, en la medida que va deambulando, mirando, oyendo y demás, va armando como un relato mucho más complejo en cuanto a esa tercera etapa que sería la que termina todo este trabajo tan intenso de montar una muestra. Es decir, ¿el resultado cuál es? Y bueno, es lo que se lleva a cada persona en su memoria, de lo que registró, de lo que vio, de lo que escuchó, y sobre todo eso, que sería algo que se habla siempre, que sería la forma, y bueno, ¿dónde está la forma de eso? Y bueno, es un trabajo complejo, tanto por parte del artista como por parte del espectador. Acá siempre uno repite, que le estábamos mencionando ahora, la famosa frase de este artista español que estuvo acá durante un tiempo, durante el mes de marzo, que siempre dice, ¿no? La percepción requiere trabajo. Entonces, evidentemente, esta muestra, y muchas de las que hemos visto, estábamos hablando también, me recordaba la muestra de Zabaleta, este otro recorrido por el cine experimental uruguayo, es decir, son cosas que en una pasada, en una mirada, en una sola presencia, no bastan para completar una información bastante compleja, que además requiere de otras cuestiones, y que en este caso viene acompañada no solamente por la información que hay en la página del centro, sino además en lo que puede consistir este libro que acaba de salir de Rotativa, que lo tenemos por acá y que después lo vamos a presentar, y que es un acontecimiento también en relación a que, como parte de la muestra, había dos objetos que a mí me interesaban que estuviesen en la muestra, ¿no? Uno no está, que es la cama de Ruth, yo quería traer la cama de Ruth, que esté en el medio de la sala, y el otro es este objeto editorial, también muy elaborado, hecho en tiempo récord, que es parte de la exposición, porque la complementa, porque propone otros recorridos, y porque hay, que acá hoy vamos a tener el gusto de escuchar la palabra, hay un trabajo de diseño muy sofisticado, en donde efectivamente no es un libro tanto para leer, por más que hay textos, sino que es un libro para recorrer, tocar, mirar, visitar la muestra y volverlo a ver, es decir, son como recorridos complejos que normalmente una publicación y además con tal proyecto de diseño editorial, perdura, es decir, hay dos lugares que perdura la muestra, es decir, porque estamos hablando de muestras efímeras, en estas, bueno, por un lado un privilegio estar todas estas semanas en el Centro Cultural de España, por el otro, bueno, en un momento llega otra etapa de la muestra, que es el desmontaje, entonces, bueno, uno se pregunta, ¿qué queda una vez que acabó un desmontaje o una muestra? Acaba estaba hablando con Guillermo, que le preguntaba, bueno, ¿qué pasó de esa muestra que curaron? ¿Qué es lo que va a quedar? ¿Vas a ir a un libro? Porque evidentemente marca la percepción, pero además hay algo que implica qué pasa con la gente que no la vio, que quiere tener información, es decir, queda como un acontecimiento que es tan importante como visitar la muestra como tal. También hay otro caso que también me interesa mucho, ¿no? Que es como una tendencia contemporánea, que es esta entrada, ¿no? Que después cada uno sabrá si no se va a presentar o autopresentar Irina, en el sentido de que alguien que está formado en artes, o todo lo que puede ser artes visuales, o la plástica, la fotografía, el video, la imagen en movimiento, que implica esto de entrar a una instancia de arte contemporáneo y proponer una muestra, ¿verdad? Y de hecho, ahí se ve que es una moda, porque por ejemplo, está este joven, un joven de 91 años que se llama Jean-Luc Godard, que en estos momentos, esta es la muestra que tiene actualmente, en un lugar muy bonito, así, muy comprometido con lo que hace desde hace muchos años, que es la Casa de las Culturas del Mundo, en Berlín, ¿no? Ahí en el Tiergarden, un lugar estupendo, en donde está esto que se llama Sentimientos, Signas y Pasiones, también está montado simultáneamente en el Espacio Prada de Milán, que se llama, en Milán se llama el Estudio de Orfeo, y uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿qué es raro, no? Este, Godard, una exposición, ¿no? Y dice, ¿no? Sobre Godard y la película El libro de la imagen. Este es un trabajo que hace fundamentalmente, este es el que fue director de fotografía de Adiós al lenguaje, la película anterior, y un guionista y casi realizador, co-realizador de El libro de la imagen, la última película de Godard. Entonces, me interesa mucho eso, ¿no? Es decir, más allá, por ejemplo, de algo que ocurrió, bueno, esto es la actualidad, ¿verdad? La guerra en Ucrania, este, más allá de lo que ocurrió con la película de Godard, incluso uno recuerda que estuvo durante un tiempo, al menos en Argentina, estaba disponible Movie, el libro de la imagen, y en Netflix, ¿no? Debe ser la película de Netflix menos vista de toda la historia de Netflix, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que Netflix tiene un espectador algorítmico, entonces la empresa sabe cuánta gente la vio, y sobre todo, cuánta gente la vio en cuántas partes y cuántos la vieron entera. Es un material muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se intentó hacer algo en el Festival de Mar del Plata, de cine actualmente, pero básicamente, ¿qué es? Es una muestra vinculada con la película, pero que requiere a un caminante, requiere recorridos, requiere mirada, se puede ver la película, hay objetos, hay pinturas, hay fotografías, y de alguna manera, bueno, nada, ¿no? Es como que Godard, es como que este término de exposición, no solamente lo está tomando como parte de su obra, sino que directamente el libro de la imagen, él no quiso que se estrene en Francia en sala. Si el estreno es este, en una sala. Entonces, por eso me parece como muy emblemática esta muestra, porque está vinculada a algo que ahora parecería ser la moda, en cuanto a llevar este discurso al campo expositivo. Y para el caso de la muestra de Irina Raffo, me parece que es emblemático este trabajo en relación a lo que puede ser intentar construir un discurso y un relato a través de múltiples fragmentos, de múltiples fragmentos que se van desarrollando en el tiempo, fotografía, video, cine, un objeto editorial, pero además hay todo un trabajo entre líneas, entre tiempo, de lecturas, de investigación, de visionado de materiales, que hacen también al sustento de la muestra y que están entre imágenes o entre líneas. Entonces, bueno, esto era algo que me interesaba muchísimo. Es decir, que tenemos una muestra que es efímera porque todas las muestras, digamos, tienen una duración temporal en cuanto a su, no quiero decir presencialidad, porque cada vez que uno habla de presencialidad todos nos asustamos, pero hay una presencia de la muestra in situ que en un momento termina. Y eso es parte también de la muestra, lo que también es otro rubro que nos interesa mucho, que es, lo vuelvo a insistir porque es poco trabajado, de hecho yo estuve montando dos exposiciones en un lugar muy interesante que es el Laboratorio de Arte Alameda en México y tienen montado lo que se llama un centro de documentación preamodelosado, que fue en su momento uno de los curadores del centro, en donde se dedican a documentar de diferentes maneras todas las exposiciones que pasan por ahí y de hecho cuando fuimos a montar hace tres años, lo primero que nos preguntaron dos años antes de la exposición es qué es lo que va a quedar de la exposición cuando se termina, ¿verdad? Que fue también un trabajo complejo porque no lo teníamos pensado. Y creo que de alguna manera este trabajo permitió marcar ciertas cuestiones bastante originales en algo que podría ser un proceso de montaje, algo que surge de una idea original, que en verdad fue una propuesta cuando se hizo acá este evento estupendo de fotografía expandida, fue Patricia, ¿no? La que en realidad nos hace esta propuesta de trabajo y a partir de ahí empezó como una especie de amalgama en continuidad con un diálogo que veníamos manteniendo con Irina a lo largo de los años y que lo podemos relacionar con este curso, que esta fue una nueva versión del curso que hicimos el año pasado en la Universidad del Cine, que básicamente estuvo a cargo de Mariel Slifman y de un realizador que es Nicolás Grandi, también muy cercano, a partir de lo cual hicimos un seminario precisamente que implicaba estar pensando esto que venía a poner en obra de un curso, un trabajo que normalmente hacemos cuando estamos trabajando con un artista a lo largo del tiempo en vistas de una muestra. Y una muestra que a su vez estaba vinculada, porque yo tuve, fue la casualidad que conocí el trabajo de Irina, porque había hecho este curso similar a este curso llevado a cabo nada más que por Nicolás Grandi y por Mariel, y me dijeron, mirá, acá hay una persona muy interesante, es uruguaya, venía a ver que hoy va a presentar su trabajo. Estamos hablando del 2016. Entonces, bueno, ahí asistí a la presentación de Irina, donde ya había muchas ideas en relación a cómo contarse, cómo trabajar con las imágenes, qué implica desarrollar un proyecto en su escritura, que es lo más complejo, y por eso esto, que es una butada en realidad, hablar de guión, pero también era algo provocativo para la Universidad del Cine, porque nos interesaba mucho que en este seminario, en este nuevo seminario, en esta nueva remake del 2021, asistieran directores de cine. Cosa que no solo logramos, sino que fue un poco intenso, ¿verdad? Porque estaba María Paz Encina de Paraguay, gran directora que acaba de ganar el premio Tiger en el Festival de Rotterdam, estaba Melissa Lieventhal, la directora de Las Lindas, que está terminando su última película en Buenos Aires, estaba, a ver quién más que recuerde, el mismo Nicolás Grandi como profesor, tiene dirigidos varios largometrajes y hace montajes artísticos o transmedia, y así había todo un equipo muy sorprendente, y claro, la sorpresa mayor era, que creo que son los que estuvieron un poco más dificultad, dificultad en el curso eran los directores de cine, porque precisamente no ven el espacio expositivo. Es como que siempre piensa un guión que va a ser lo que yo concreto con el registro de cámara, lo que voy a editar o montar y lo que voy a proyectar en esta circunstancia. Entonces, bueno, a partir de eso también nos importaba mucho esta cuestión, ¿no? Es decir, cómo construye un proyecto que además implica instancia expositiva y además de esa muestra o exposición, construir una publicación que se aleja del catálogo habitual, o ese registro bien interesante que quedan como vestigios de las exposiciones, pero acá nos interesaba un libro cuyo diseño está marcado y pensado por el propio realizador, trabajando, llegado al caso, con diseñadores gráficos. Entonces, bueno, esto fue como importante porque precisamente es como que yo no, a decir verdad, no soy curador, sino que cuando me interesa el trabajo de alguien y a través de un proceso extenso, bueno, puedo decir, ok, podemos trabajar en conjunto en vistas de una muestra como acompañante, como una especie de interlocutor en otra cuestión que también es muy importante, que es el diálogo con la institución. Entonces, bueno, todos estos trabajos que hice con muy pocos artistas, ¿no? Andrés de Negri, José Alejandro Restrepo, Gilberto Prado, Gerardo Suter, ahora con Irina, fueron trabajos muy intensos, pero además porque son personas interesantes y además tienen una obra que está en progreso, digamos. Como siempre reconsiderada, pensada, trabajada, donde no es eso, también volvemos al término de guión, no es lo que en cine se llama guión de hierro, ¿verdad? Sino que precisamente es un guión que está abierto, bajo el cual yo permanentemente estoy actuando, activando cosas, etcétera, etcétera. Y además, bueno, siempre ponemos como referencia a Godard, no solamente por esnovismo, porque nos gusta mucho, sino porque es un tipo que con muy pocos medios está siempre generando opciones provocadoras, ¿no? Ya sea con sus videos, ya sea como cuando diseñó el número 300 de Caedus y Neymar, que rompió una historia de décadas de una revista que tiene un diseño muy armado, muy estructurado, poco variable, y cuando le propusieron, digamos, ellos le han puesto a varias personas, a Pasolini, a Margarita Urás, cantidad de gente que tuvieron números a cargo o dedicados a ellos, y Godard pidió que le dieran en mano el diseño de la revista. La dio vuelta, ¿verdad? La dio vuelta porque precisamente creo que es el único número de Caedus y Neymar, de la historia, que se puede considerar una revista de artista. Y diseñada nada menos que por Godard, lo que también, ¿no? Por eso hablo de esnovismo, ¿no? Lo hizo Godard genial. Capaz que una persona que no es tan conocida propone algo parecido y dice, no, más con revistas de diseño tan conservador, y dice, no, olvídese, usted está queriendo, entonces los textos están al revés, hay imágenes pornográficas, hay un trabajo de tipografía que por momentos es inteligible, es decir, es una revista que cuesta trabajo leerla y a su vez es una lectura estupenda. Recordemos que esto, estamos alrededor del año 90, se acaba de caer el muro de Berlín, ¿no? Algo que dialoga mucho con los momentos actuales, después del año 89. Entonces el jugador, ¿no? Una de las imágenes que toma es la de esta actriz del hombre de mármol, de Bajda, ¿no? Que es toda una película que hace una lectura del comunismo, etcétera, etcétera, y que es otra cosa que nos interesa mucho, ¿no? Lecturas políticas procesadas artísticamente a través de una muestra, de una exposición, en donde juega precisamente una cuestión que también está involucrado el realizador bajo la forma del autorretrato. En cuanto a que hay lectura del contexto, hay un trabajo precisamente con diferentes medios y en algún lugar hay una reflexión sobre la misma acción de estar construyendo. Una película, una muestra, un libro. Eso es también lo que nos interesa mucho y creo que también es parte de todo lo que se trabajó durante este tiempo y de este libro estupendo que acaba de salir hoy en Montevideo, porque salió hoy el libro, ¿verdad? Bien. Entonces, a partir de eso también... Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, nada, este curso, ¿no? Que dice, ¿no? Propone una metodología teórica y práctica de diseño y puesta en obra para el desarrollo de un libro de artista, una instalación o un transmedia a realizarse por parte de los asistentes a partir de una pieza audiovisual, video, película o de un proyecto audiovisual previo. De hecho, una de las integrantes del curso, que estaba un poco huida porque tenía muchos problemas personales en cuanto a participar activamente, Mariel y Nicolás la sufrieron un poco, que es María Pasencina, que es una persona, una autora absolutamente brillante, que en Asunción del Paraguay seguía el curso, pero a su vez fue en ese mismo momento que se presenta una beca notable que hay en Harvard, que de hecho el año pasado la ganó Sandra Cogut, esta autora brasileña también tan interesante que pasó del videoarte al largometraje y a la televisión y que, bueno, nada, Pasencina va a estar entre septiembre de este año y junio del 2023 con la beca Radcliffe trabajando en el departamento de Film Studies en Harvard, diseñando un proyecto de película, de libro, de exposición. Y además, bueno, con un pequeño financiamiento, creo, un poquito menos de 100.000 dólares, espero que se las arregle, ¿verdad? Bien, entonces, pero qué interesante eso, ¿por qué? Y bueno, porque tenés que estar nueve meses internado en un taller en donde estos procesos son complejos en cuanto a cómo uno trabaja, cómo diseña, a quién tiene de hosting, uno necesita, normalmente es muy difícil trabajar con esto en soledad. Y bueno, esto es el trabajo que estuvimos haciendo con Irina durante seis años, ¿verdad? O cinco años y medio. Es decir, pensar opciones en donde muchas veces el intercambio de bibliografía era hablar de un determinado libro, en un momento entró a trabajarse a Ramón Belurga, todo lo que podía ser un pensamiento sobre el autorretrato de una manera muy profunda, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ahí aparecieron varias instancias a partir del 2019 con los primeros bosquejos de propuesta de exposición, las primeras ideas de lo que podría implicar la ocupación y el diseño del espacio, el tiempo de cada obra y el recorrido por las obras, y en algo que fue precisamente un ida y vuelta. Esto, ¿no? Yo siempre comento lo mismo, nadie lo vio, pero es un chiste que a mí me gusta y yo me río solo, ¿verdad? Esto que está acá me hace acordar al último capítulo de Lost, en donde terminan y están todos los personajes que se abrazan, vestidos de civil y demás, en donde dan a entender que todos estaban muertos, nunca existió la isla, nunca existió la serie y demás, ¿no? Que mucha gente tomó así este periodo de post-pandemia raro, porque la gente está saliendo de las madrigueras y estamos en una situación bastante extraña, no solamente por el barbijo, sino porque todavía hay algo en donde uno está dudando qué pasa con eso que puede implicar un contacto físico con la otra persona. Entonces, bien, esto, volviendo al tema este, nosotros, esto tendría que haber ocurrido hace exactamente dos años atrás, en donde, incluso en ese momento, también iba a coincidir que iba a venir montada. Entonces, bueno, todos entramos en modo pandemia durante dos años, lo que implicó para nosotros una incentivación en la búsqueda del trabajo, no solamente alentado por Patricia, que nunca se rindió, a pesar de todas las dificultades, sino de que es como que la obra no se terminaba de definir porque siempre surgían ideas nuevas, trabajos, bosquejos, todo mérito de Irina, en donde tiene como una actitud bastante rara en el ambiente, especialmente en el ambiente de cine, que es no considerar la obra cerrada, lista para mostrar o para montar, ¿no? Y siempre como un ida y vuelta sin descanso. Bien, entonces a partir de eso hicimos algo que también para nosotros fue inédito después de muchos años, quizás Mariel hoy seguramente va a hablar de nuestro nuevo libro de cátedra y de las experiencias de la cátedra, por lo menos lo vamos a tocar tangencialmente, pero algo de sí porque implica branding, ¿verdad? En donde durante la pandemia es como que nada, no nos afectó tampoco a nivel de trabajo, si hubiera una situación distópica, toda esta situación de dar clases por Zoom, creo que no hubo plataforma que no utilizáramos, Zoom, Google Meet, Teams, Microsoft, etcétera, etcétera, como que fuimos elaborando estrategias de trabajo y en este caso convocamos a muchos de los artistas que en su momento trabajaron con nosotros. Paulo Pécora, que fue alumno nuestro y que tiene una obra de cine muy interesante, que después en otro momento desarrolló obra artística curada por Mariel, Gerardo Suter en México, Gilberto Prado en Brasil, y podríamos hacer una larga cita de gente que hablaba de un trabajo hecho en general expositivo y lo exponía en vivo por telepantallas y en algo que resultó muy fascinante, ¿por qué? Porque no solamente estaba la persona a 10.000 kilómetros de distancia, en total uno no nos distingue si está a la vuelta o a 10 kilómetros de distancia, sino que había como un recorrido conceptual sobre obras que fueron hechas a lo largo de los años, muchas de las cuales participamos como curadores. Entonces, bueno, eran como recorridos, como revivals, en donde también, ¿no? Sí, la muestra terminó, pero todavía seguimos pensando cosas alrededor de la misma, a partir de lo cual generamos una publicación, publicamos un ensayo, es decir, ese es el valor de los trabajos, ¿no? Es decir, cómo perduran en el tiempo y cómo los reactivamos, ¿no? Algo que permanentemente lo ponemos, que es una cosa que vi que Montadas dijo la semana pasada en un reportaje que le hicieron en el diario Clarín, el documento no es obra, ¿no? El documento hay que ponerlo en escena, hay que reactivarlo, hay que convertirlo en obra artística, hay que convertirlo en una exposición, como lo que hizo Guillermo y Ángela en su muestra acá, ¿no? Es decir, era un documento de una parte importante de la historia del cine en Uruguay, pero bueno, no basta con tomar los archivos y proyectarlos, sino que hay que armar un nuevo diálogo para volver a poner eso en un conjunto interesante, a partir de lo cual se convierte en una nueva obra. Pero claro, todos estos diálogos que tuvimos, que fueron estupendos, con una cantidad de artistas muy grandes y que además implicó estar como muy activos durante las clases vía Google Meet, en este caso, en un momento ocurrió esto, que fueron estas propuestas que le hicimos a Irina, que es la primera vez que nos ocurre una cosa así, particularmente a mí, y es que estando trabajando con un artista en un proyecto a futuro, y en este caso sin saber con exactitud cuál sería la fecha de concreción, no solamente el trabajo nunca se paró, sino que además invitamos al artista a que haga un desarrollo expositivo, verbal y de imagen, Irina es poco elocuente, es muy tímida, apenas habla, me hace acordar a Nara, apenas habla, ¿no? Y no sé cómo lo logramos, pero claro, dio unas clases magistrales para 40, 50, 60 personas que eran las clases, y donde implicaba nuevamente volver a pensar la muestra, y en este caso, en estas dos sesiones que hicimos, estupendas, porque implicó resignificar esto que lo estábamos haciendo en el proyecto. Irina Raffo es fotógrafa y realizadora, maestranda en Cine de América del Sur por la Universidad Nacional de las Artes, y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica de Uruguay, además profunció sus estudios de artes visuales en Francia, y es egresada al programa de cine de la Universidad Torcuato. La obra ha sido expuesta en Uruguay, Argentina, Italia, España y Alemania, ha recibido reconocimientos y premios varios, y recientemente también realizó, junto a Agustina Pérez Rial, la curaduría del primer encuentro de fotografía expandida del Centro de Fotografía de Montevideo. En el ámbito audiovisual, desarrolla junto a Gabriela Guillermo historias de estaciones, y juntas fundan la aventura Cine. Su segundo largometraje, en codirección, es Historias de Invierno, que ha ganado también fondos y apoyos en el 2019-2020, y también se asocia a Fior Studio como productora para Uruguay. Y recientemente, su proyecto Intermitencias ha sido seleccionado para participar del Berlinale Talents Buenos Aires para realizar este proyecto de forma instalativa en el 2021 en el CCE de Montevideo, con curaduría de Jorge Lázarla. Buenísimo. Bueno, quería comenzar la presentación compartiendo esta fotografía de Renata Siqueira, una fotógrafa brasilera, que esta fotografía la tomó en la serra de Caná, en Brasil, en Minas Gerais, y es una fotografía que está incluida en el libro de Edith Huberman, que se llama La supervivencia de las luciérnagas, y encontré en ese entonces, en 2014, 2015, 2016, cuando estaba trabajando en relación a recuperar un relato que tenía que ver con una historia familiar, con un legado judío, con una historia de supervivencia, del holocausto de mi abuela y de su hermana, bueno, empecé a acercarme a rodear esta... ...de una reubicación de todas las obras, también una relación entre las obras distintas, pero es importante también... Bueno, acá hay también todo un trabajo que nos interesa mucho a nosotros, que forma parte de este guión curatorial, en donde permanentemente íbamos a la planta, a la planta, al diseño expositivo, a las obras, a la duración, al vinco entre las obras, algo que fue variando a lo largo del tiempo, y que también necesitaba, o que es algo también que trabajamos mucho en el curso y demás, necesitaba como un pensamiento visual vinculado con el gráfico, no solamente con la plata, sino con relaciones, con la planta, sino con flechas, con vínculos, con algo, y donde, bueno, otro tema fundamental, que esto es, no me acuerdo, esto fue el 16 de junio del 2021, ya estaba en cocina todo lo que iba a ser precisamente la publicación. Pensar cómo van a conectarse entre sí, cuál va a ser la temporalidad propuesta de las obras, si vos entrás a la sala y ya todas las obras están transcurriendo a la vez, si algunas se encienden mientras que otras apagan, también está ese cuestionamiento de cuando, de la temporalidad propia, no solo la temporalidad de cada una de las obras, sino la temporalidad de relato dentro de la sala. Bueno, entonces, todas estas temáticas centrales, ¿no? Es decir, diseño del espacio, varios diseños del tiempo, tiempo de las obras, tiempo de las obras que incluimos también a la fotografía, ¿verdad? Es decir, cuánto tiempo pienso o implica que una persona vea una imagen fija y hacia dónde, además, se va a dirigir una vez que la vea, si va a izquierda, si va a derecha, si va con tal obra, si va con tal otra, en cuanto a hilar precisamente esto que también, supuestamente, por suerte, no es totalmente determinable, pero hay ciertas ideas, ¿no? Que también siempre lo llamamos, ¿cuál sería el recorrido? Un recorrido, entre comillas, lógico, ¿cuál no lo sería? Y a partir de eso, estar con todas estas ideas que se iban incorporando, en donde precisamente había como una visualización de lo que podía ser el espacio, las obras estaban definidas, algunas fueron variadas en relación al proyecto original, y ahí también nace una cantidad de ideas que tienen que ver con esto que empezó el martes pasado, ¿no? La inauguración de la muestra, activación performática, el conversatorio y el coloquio de hoy entre la curaduría y lo que implicó el diseño del libro, lo que va a hacer Silvana Camors, que va a ser una selección, una curaduría de materiales que están vinculados con la muestra, forman parte todo de un conjunto que fue como muy elaborado a lo largo del tiempo, no es como un hipertexto, nosotros por eso es que estamos ahora pensando mucho esta idea de transmedia, ¿no? Cómo se podría combinar esto en algo que podría ser navegable, programado, en donde generás una opción de un interactivo en base a estar considerando el trabajo con diferentes medios, pero lo más interesante de todo, ¿no? Esto que constituye lo que llamamos un proyectual, más que guión, es elaborar instancias de algo que se va a construir y que lo voy concretizando en diferentes opciones, estoy mostrando esto de YouTube, que estuvo en YouTube, que estuvo realmente fue una sesión muy fuerte y muy interesante, las dos que tuvimos con las dos materias que vamos en la UBA. Y bueno, ahora entramos un poco a, yo voy a hacer una pequeña introducción, y después Mariel seguramente también me acompaña, para hablar de la expansión editorial, que como yo les comentaba es una puesta en página, digamos, de este proyecto, y es una colaboración con Estudio Blende, y Mariel siempre estuvo también ahí asesorando, y sobre todo pensando, digamos, como el puntapié de este proyecto. Perfecto, y si querés, Mariel, acá ya entramos un poco más en el esquema del libro que pensamos juntas. Bueno, lo mismo, ¿no? No solamente, estaba pensando, decir que hay como muchas etapas, ¿no? Las obras en su individualidad, el conjunto de las obras en un diálogo complejo entre imágenes, luego el conjunto de las obras y nuevamente el diálogo en la disposición en la sala, y finalmente lo que puede implicar el montaje, pero además el diseño del libro, también como un proyectual, a ser expuesto antes de que el libro esté concretado. No, entonces no fueron nada, fueron todas instancias a lo largo del tiempo que fueron construyendo esto, que por suerte se viene a concretizar esta semana, y que bueno, yo también tengo la esperanza de que esto circule también por otros lugares, al menos en América Latina, pero que evidentemente ponen en escena un tiempo y un trabajo que no es lo que normalmente uno ve cuando visita una exposición, que es lo mismo que pasa cuando uno ve una película o cierto tipo de materiales, donde uno se queda como que ese material existió en esas dos horas que uno lo vio. No, normalmente son procesos muy largos y en este caso pudimos como inscribirlos en diferentes instancias. De hecho también, yo en su momento estuvimos hablando y Irina armó como una bitácora, como un diario, como un ensayo de cómo fue trabajando en todas las etapas, qué es lo que buscaba, cuáles fueron sus referentes, etcétera, etcétera, que en algún momento pienso que es un texto que está muy bueno para difundirlo y para trabajarlo, ¿verdad? Y que de alguna manera, bueno, nada, me parece como importante porque son, precisamente es esto, ¿no? Es una, volviendo al tema de la documentación. Es documentación, pero al mismo tiempo esta documentación es como que una de las cosas así que más me interesa, es cómo moverla, cómo difundirla, cómo articularla. Tenemos muchos materiales, la mayor parte de esta es una de las primeras, una también de las cosas que permanentemente le pedíamos a Irina, ¿no? Podrías armar lo que hay hasta ahora, por qué el detalle, la parte técnica, etcétera, etcétera, de lo que es bueno. Y ahí aparecía precisamente este archivo, no me acuerdo de cuándo es, está bueno porque quedan los vestigios de los archivos de cuando fueron enviados, pero en todo caso se confunden, porque hay muchos, aparentemente todos tratarían lo mismo, pero son muy diversos porque precisamente van como mutando en diferentes opciones, incluso hay algunas obras que originalmente en otro de los archivos estaban, que acá no formaron parte de la muestra final, ¿no? Y bueno, así podríamos hacer como toda una especie de recorrido, que me parece que es como una documentación impertextual, que para nosotros es muy operativa, de las etapas de trabajo, pero de cómo esas etapas de trabajo se fueron concretizando, por eso es que nos gusta mucho el tema de inscripción, en escritura, en textos con imágenes, en imágenes, etcétera, 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 hasta llegar a esto que es el montaje final de lo que es esta muestra y que no está finita en el tiempo, ¿no? Que es otra de las cosas que tiene interesante. Luego, bueno, nada, no quiero hablar mucho de las obras como tales, creo que lo mejor es que lo haga Irina, pero sí es interesante toda esta temática en donde me parece que está muy presente, no es una muestra como esas muestras que uno está habituado a ver, ¿no? Que llegan ya en mano, ¿no? En donde una de las muestras están perfectas, de hecho ahora hay toda una saga en diferentes lugares en donde, no quiero hacer nombres para no herir a nadie, pero llega la muestra de tal tipo, entonces es como las óperas, ¿no? Que en un momento Deutschramofon imponía los títulos del año, ¿no? Entonces estaba la nueva versión de Aida con Von Karajan, entonces el Colón, el Teatro Solís, la ópera de Berlín, y ese año montaban Aida porque estaba vinculada con lo de Von Karajan. Y así pasa un poco en el mundo del arte, por ejemplo, me da mucha vergüenza este artista que está moviendo y que va a representar a la Argentina en la Bienal de Venecia, porque me parece de nada, ¿no? Que es una aportación de apellido y que no hace, Patricia sabe mucho de eso, qué implica pensar una muestra para llevarla a Venecia, qué significa esa muestra en relación con el país que está representando, con el trabajo de curaduría, ¿no? Y normalmente hay toda una cosa vinculada con el caretismo, que no siempre lo que se lleva, no importa el nombre de la galería, sino qué imagen o qué lectura estás haciendo del país del momento que estás en el pabellón que representa tu país. Entonces, bueno, nada, a partir de eso, hay algo que a mí me parece como muy importante, que está muy presente Uruguay, está muy presente Uruguay del siglo XX, historias que tienen que ver, que incluso yo las relaciono mucho con lo que está ocurriendo ahora en el este de Europa, ¿no? Historias de inmigración, de guerra, de persecución, gente que nace en Uruguay de origen húngaro y se vuelve a Hungría, llega a Hungría y está el nazismo invadiendo toda Europa con la persecución a las comunidades judías, la persecución y exterminio sistemático, el dolor de perder un familiar, lo que implica el tema racial, el tema religioso, es decir, el otro como un enemigo. Entonces, bueno, me parece que acá hay algo bien interesante, ¿no?, que vincula la Segunda Guerra, el Holocausto, historias de Montevideo, asimismo, ¿no?, qué pasa, cómo me siento yo, cómo leo a mis ancestros en relación a su memoria, a los diálogos con ellos, a lo que puede implicar historias de vida, cómo articulo mi propia figura, ¿no?, en relación con esta gente que me marcó. Y ahí, ¿no?, un trabajo que me parece fascinante, ¿no?, creo que otro personaje fundamental de esta muestra es Eva, ¿no?, la abuela de Irina que está como muy presente incluso en la muestra y en la memoria, ¿no?, pero como un personaje inteligente que sabe leer el video donde está ella, Eva Poririna, es absolutamente impactante, porque, nada, se ve que tenía ideas muy claras sobre lo que le pasó, sobre la política, sobre las divisiones partidistas, sobre qué es lo que implica estar en el poder o ser un perseguido, ¿no?, creo que es una de las piezas emblemáticas de la obra, hay que escucharla, hay que verla en toda su duración. Entonces, bueno, me interesaba mucho eso también, ¿no?, por un lado, una historia que hace al país, ¿no?, a todo lo que fue una historia que también la tenemos, la compartimos con algunas partes de América Latina, que es la historia de la inmigración europea, especialmente para lo que dice el presidente argentino, que nosotros venimos de los barcos, ¿verdad? Entonces, toda esta lectura de Europa, ¿no?, y por otro lado, que implica la urbe, ¿no?, este lugar donde nacieron, se criaron, tuvieron educación y fueron formados con lo que puede ser incluso el manejo del lenguaje español, Eva hablaba con acento, ¿verdad?, con un fuerte acento, pero esas marcas también son bien interesantes, ¿no?, que no solo son de piel, no solo son de los vestigios de los lugares donde vivía la familia, sino que hay una cuestión de piel, de rostros, de acentos, que también son puestos en escena como un árbol genealógico que no es biográfico, precisamente, ahí nace el autorretrato, una construcción. Y por otro lado, me interesa mucho también que yo lo relaciono, por algo estamos acá en el Centro Cultural de España, ¿no?, aquellas publicaciones que marcaron una época, por ejemplo, la que hizo, iba a ser una ironía, pero no la quiero hacer porque me puede perjudicar, los 25 años de la historia del diarte en Uruguay, hecha por un joven vanguardista que era Enrique Aguerre, gran libro, ¿no?, de referencia, por no hablar de toda la serie de publicaciones que se fueron haciendo a lo largo del tiempo, me acuerdo de la publicación de SEMA, El Espacio Audiovisual, hecha por Hernán Dinamarca, creo que se llamaba, el mismo Ricardo Casas, hace como un elenco de lo que se había producido en ese momento en videoarte acá en el país, estábamos hablando acá con Guillermo, de todo lo que hicieron a lo largo del tiempo con Ángela, o de las publicaciones que están vinculadas con estas historias desde Istmo, 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 que hizo la Fundación Getty, a producciones propias acá en el país, y también tengo en la memoria el famoso encuentro Montevideo 90, en donde en el Hotel Carrasco, durante muchos días, había todo un debate, ¿no?, sobre el cine, sobre la televisión, sobre el video, que formaron parte de una historia que en ese momento muchos videastas querían hacer cine, es el caso emblemático, ¿no?, de Pablo Odota, ¿no?, donde ya en ese momento vino un director de Montbelliar, Pierre Bon Jovain, y dijo, quiero participar en la producción de un film, año 90, que se va a llamar El Dirigible, todo el mundo decía, ¿qué será?, claro, Tahití había sido mostrada en Montbelliar, había toda una relación con la Escuela de los Baños en Cuba, y ahí fue que se produjo esta ópera prima tan emblemática y tan discutida y tan interesante que marcó precisamente eso, ¿no?, unas ganas de la gente que estaba en el mundo del video de expresarse con la medida del largometraje y con el fílmico que después cundió en toda América Latina, particularmente. Entonces me interesan también todos esos vínculos, ¿no?, entre cine experimental, videoarte, cine de largometraje, que en su momento estaban muy compartimentalizados, a lo que incluimos la fotografía y sobre todo el arte contemporáneo, y me parece que, nada, hay toda una historia en Uruguay que se fue tejiendo a lo largo del tiempo, esta es otra de las muestras que me parece que intermitencias, por más que, creo, Irina me dijo que nació 10 años después de Montevideo 90, no sé si será verdad, Patricia tampoco había nacido, pero en todo caso son historias fascinantes, porque recordemos que Montevideo 90 fue la primera vez que escuchamos oír el nombre de Arlindo Machado, que dio una charla en subte sobre video, ¿no?, yo ni siquiera la vi a la charla, pero me comentaron, un crítico brasileño, esto y lo otro, entonces, bueno, es como que en Uruguay y en Montevideo se fueron gestando cosas a lo largo de la historia, ¿no?, como la muestra de cine experimental que hicieron acá, y que me parece que ahí hay una confluencia que directa o indirectamente está influenciando en la gente que está haciendo cosas actualmente. Por eso me parece que también esta muestra está vinculada con eso y esto, ¿no?, de no armar fronteras y separarlas como se hacía en una época, sino que evidentemente todo este trabajo va nutriendo lo que se puede estar haciendo a lo largo del tiempo, y bueno, como que en este lugar que estamos se generaron muchas cosas, cantidad de exposiciones, de publicaciones y demás, ningún lugar más apropiado para estar con este proyecto. Entonces, nada, esto para nosotros es un proyecto curatorial, ¿no?, podríamos estar hablando horas también, incluso podríamos hacer toda una secuencia de los diálogos con Patricia, de todo lo que puede implicar, bueno, consideremos esta situación, tal espacio, si se puede hacer esto, el tema de las fechas, ¿no?, que también es importante en lo que puede implicar prever en esta etapa, que es una etapa muy rápida, que es la de montaje, el tiempo que va a estar la exposición, y bueno, a partir de eso, es como un trabajo que esto que tenemos acá, acá en Planta Baja, digamos, tiene una larga historia, son seis años, y me parece como muy promisorio su concreción, por más que teníamos algo muy sólido en tres manos, que era el proceso, lo proyectual, el proceso de armado de todo esto, que lo relacionamos con un proceso curatorial, pero donde el artista tiene un rol principal. Bien, entonces, creo que acá culmino con el tiempo que yo tenía, bien interesante todo este proyecto, además, nada, estoy muy contento con el tema del libro, porque es muy difícil sacar un libro nuevo hoy y en tan poco tiempo, y todo este trabajo que hicieron entre Blende, la asesoría y el trabajo de Mariel, Mariel también tuvo un rol importante de acompañamiento iniciático con Irina, y a partir de eso, es que se arman estos, que son proyectos, precisamente. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias, Patricia, por la presentación. Y bueno, un gusto estar acá, conocerlos a todos personalmente, a los que nos conocíamos luego de tanto diálogo virtual. Bueno, también muy contenta de que se haya programado este diálogo entre la curaduría de Jorge y también el tema del bookwork, el libro de artista que elaboramos entre Irina, los chicos de Blende y yo. Creo que hicimos equipo también y trabajamos de una forma muy interesante. Y yo brevemente lo que quería compartir hoy es un poco los conceptos que elaboramos alrededor de este proyecto editorial. También hablar un poco de cómo se puede definir un proyecto editorial de este tipo, que es bastante híbrido porque tiene que ver con un libro de proceso, un libro de artista o un bookwork. Entonces empezar a pensar también posibles definiciones de este proyecto, que me parece que, como ya anticipó Jorge, la característica principal y para mí más interesante es que se gestó paralelamente al proyectual de la muestra. Y esa es como para mí la definición más interesante de este libro, justamente porque dialoga mucho con el proceso artístico de Irina y con el proceso curatorial de Jorge. Entonces hay vínculos muy interesantes y se despega muchísimo de lo que puede ser pensar un catálogo de una exposición sin desmerecer esa pieza que también es fundamental para la memoria de una muestra, pero no estuvo pensado de esa manera, no solo como documentación, sino como una obra de arte en sí misma. Entonces ahí es donde creo que es súper interesante el proceso. También entender un poco como en esta idea de intermitencias como un ensayo instalativo, que es un poco como definieron tanto el curador de la muestra como el artista, esta idea de reconstruir esta memoria personal desde esta idea o concepto del territorio audiovisual expandido, todos esos conceptos que guiaron muy fuertemente el proyecto de la instalación de intermitencias, las trabajamos también en el libro, pero con las características que tiene un soporte editorial, pensando como en esas transiciones o traducciones entre lo que puede ser una instalación en el espacio y lo que puede ser el espacio de la narrativa impresa, el espacio editorial. Entonces esta idea de autorretrato improgres o la cartografía del yo expandida a lo instalativo, que fueron por supuesto conceptos que surgieron de la curaduría y de las obras, las pensamos en el libro de artista. Este es un breve esquema que hicimos a partir de estas ideas de cómo pensar o definir lo que estábamos haciendo, que fue parte también de las conversaciones con Irina, y esta idea también de cómo el ensayo como obra se puede expandir también en el papel, o sea, cómo se expande en el espacio a través de la instalación, se expande también en el soporte del papel, y también como entendiendo la tradición del libro de artista desde el concepto del book work, que viene a partir de los 60, y es entender justamente al libro como obra, y donde el artista participa de ese acto creativo del libro, ya sea desde el diseño mismo como desde su conceptualización. Esto es muy propio de cuando surge y se expande este género del arte contemporáneo, que es el libro de artista, pero un libro de artista en estos momentos, sobre todo en los 60, que tiene una lógica visual nueva y que se define como, desde lo que se llaman algunos investigadores, el múltiple democrático. Es decir, es un libro que tiene, en este caso, una tira de 500 números, o sea, que circula de una manera mucho más amplia, no es un libro único, un libro objeto, sino un libro reproducible, multiplicado, impreso, que se define por otras características y no por su unicidad. Entonces, desde ahí también es que empiezan a aparecer como estas otras posibles definiciones del libro de artista, y también traer una definición de book work, que nosotros usamos mucho, por ejemplo, en el curso este que Jorge mencionaba antes, que proviene de un gran artista, editor y escritor también, que fue Ulises Carrión, que define al libro como un sistema, como un dispositivo espacial, con un sistema y una secuencia particular que piensa el espacio del libro como un concepto en sí mismo. Creo que eso estuvo también súper presente. Y también algunos, bueno, esto apareció también antes en el video de YouTube, como parte de también el proyectual del libro, es decir, cómo empezamos a construir un sistema, ciertas estrategias, ciertos núcleos conceptuales que nos fueron permitiendo, especialmente al comienzo, con el diálogo con Irina, de poder hacer un tratamiento de esos materiales, entender la misma obra como archivo, que eso es algo que está también presente, creo, en la instalación como tal. Y esta idea entonces de empezar a generar ciertos núcleos, ciertas unidades como las literarias, las visuales o las teóricas, fueron excusas internas más bien para poder tratar ese material, que era, luego de cinco años, imagínense, bastante complejo, digo, mucha cantidad de imágenes, de textos, y bueno, empezar ahí a hacer un tratamiento sobre ellos. Este es el desplegable final, acá después del paso por el diseño de los chicos, y donde se puede ver también un poco algunos conceptos que quería tratar y mencionar. Hay algo que es interesante que Jorge mencionaba, el entre imágenes, que es propio de la obra de Irina, porque tenemos una hibridez de medios y soportes que van desde la fotografía, el cine, el video, la performance también, la escritura, todos esos soportes y formatos también audiovisuales, generaron también una hibridez interesante para trabajarlas en el libro. ¿Y por qué? Porque entendimos que esa materialidad de esas imágenes que contienen diferentes esencias de sentido cada una, diferentes texturas y materialidades, queríamos que eso esté presente en el libro y que sea una cuestión explícita a trabajar. Es decir, no es lo mismo digitalizar un material fotoquímico que trabajar directamente con el digital, que trabajar con un screenshot, con un frame de un video. Bueno, ¿qué implicaban esas materialidades? Nosotras queríamos que eso esté presente también en el libro a través de diferentes cuestiones visuales y táctiles, cómo se ve, cómo se siente. Entonces, la materialidad y explicitar esas texturas fue como una de las guías o los conceptos, también trasladadas al papel. Y otro concepto fuerte fue el del montaje y las recomposiciones. Como mencionaba antes, empezar a pensar que si de por sí la combinación y el montaje de imágenes y archivos es algo muy fuerte en la obra instalativa y audiovisual de Irina, queríamos que haya un remontaje y una nueva manipulación de esos archivos y de esas imágenes en el editorial. Es decir, generar discontinuidades entre lo que uno puede ver en sala y lo que puede ver en el libro, que no haya una correspondencia. Ahí quizás volveríamos a la idea de un catálogo, que sea lo más fiel a lo que está pasando en la sala. Y acá es al revés, es medio como generar un laberinto y una confusión, no adrede, de volver a pensar esas imágenes y nuevos remontajes que justamente quiebren un poco lo que sucedía en sala. Y eso me parece también interesante de esta narrativa impresa que se pudo generar también con el diseño y la materialización del editorial. Y en esos remontajes también aparecen, que creo que es súper interesante cuando uno ve la instalación, escucha muchas de las obras, es las nuevas relaciones de sentido entre las obras y también entre la palabra y la imagen. Porque acá tenemos muchísimos, una cuestión de la voz, performática, el cuerpo. Entonces, todas esas cuestiones se volvieron también a repensar en el libro. Y finalmente, mientras les muestro algunas otras imágenes ya del libro, creo que ahora apareció ahí para repartir y verlo personalmente, que es más lindo todavía. Otro concepto que apareció fue la circularidad, que es algo que Irina trabajó mucho también en sus obras, entre imágenes. Ella en su texto final, que aparece también en el libro, habla de que las imágenes se repiten y circulan entre pantallas, como si las acciones recurrentes de la memoria pudieron transformar el recuerdo y expandirlo. Esa circularidad entre imágenes y entre pantallas, también lo trabajamos, quizás se veía recién en esta secuencia, en relación a pensar las pantallas como luz. ¿Qué pasa con esa luz o esa oscuridad? Van a ver que hay muchos blancos, hay negros, hay silencios, hay vacíos. Todas esas sensaciones y estrategias que se materializan en el libro tienen esta intención, quizás de ver una imagen que se vuelve a repetir más adelante, otra que se apagó, como esas sensaciones de un recuerdo, una memoria que se vuelve eso como intermitente. Y me parece interesante cómo se puede también trasladar o repensar de la metáfora de la instalación en el espacio a la metáfora del libro que reconstruye un espacio nuevo en este sentido. Y finalmente, otro de los núcleos que apareció, o sea, decidimos, digo que esté acá ya hacia el final, tiene que ver con una reflexión más de la praxis, que creo que hoy se pone en escena acá en esta charla, que es el texto curatorial, un texto de Irina reflexionando sobre todo su trabajo y unas notas mías sobre el texto curatorial. Entonces, ese hipertexto también creo que fue interesante de materializar en el libro porque muestra un poco esa cuestión transversal del trabajo, que realmente fue de esta forma, como un hipertexto que se fue generando y tramando entre cada uno de nosotros. Y finalmente, ese diálogo y esta materialización, esta puesta en escena también de la praxis, creo que se materializó y se terminó de dar como una forma muy interesante a partir del diseño acá de los chicos, donde fue muy interesante ver cómo todo esto que yo comenté brevemente hoy en relación a los conceptos que queríamos que estuviesen puestos en página y se pudiesen trabajar en el soporte editorial, ellos lo trabajaron de una manera para mí súper interesante, de las estrategias de diseño, la puesta en página, la diagramación, la elección del papel, el formato y todas las cosas que ahora más nos van a comentar. Les dejo la palabra. Gracias. 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 Bueno, ¿esto funciona así? Bueno, hola, gracias por estar. Gracias, Mariel, por esa... Vamos a tocar algunos temas muy similares, pero... Sin pisarnos, pero... Complementando. Bueno, tal vez para comenzar, me gustaría ir a algo que mencionaste en el principio, la definición de Carrión, Ulises Carrión, esto del libro como dispositivo, como sistema. Que fue algo que a nivel de diseño tuvimos presente desde el primer momento. Entonces esta presentación va a ir un poco por ese lado, mostrando como... Desmesurando ese sistema que es el libro, las decisiones de tipografía, formato, puesta en página, etc. Primer punto, la tipografía. Si bien el formato fue algo que también discutimos, como el punto... Al comienzo fue pensar una tipografía que nos sirviera tanto para cajas de texto de lectura, pero también como que sirviera para indexar. Creo que hay algo que está presente en este libro, que es el indexado. Si bien no es un catálogo, tiene esta referencia, tanto en las portadas, en la sobrecubierta numérica, con letras, perdón, y en el interior numérica, que indexa todo el contenido que tiene, y al final se forma un índice de imágenes que da una información complementaria a esta secuencia. Bueno, acá tomamos como punto de partida la investigación a través de lectura de libros de especímen. En este caso esta tipografía es de 1923, pero es una tipografía que fue digitalizada posteriormente y nos sirvió el hecho de que es una tipografía que es regular, pero también tiene una versión monoespaciada, entonces nos servía para combinar cajas, notas al pie, con cajas de texto de mayor contenido. Y en base a esto también empezamos a hacer pruebas con el título y el nombre de la autora, combinaciones, minúscula, mayúscula, minúscula, todo mayúscula, y así, en simultáneo, en monoespaciado y en regular. Después de ahí surgió esta idea de otorgarle a la portada, a las imágenes que están en portada y contraportada, letras para catalogarlas, y en el interior, números. Esas decisiones sistemáticas nos parecían que eran, por un lado, estéticamente gráficas, y por otro, daban cierto orden a este supuesto desorden que mencionaba Mariel. Voy a sumar algo ahí, Juan, que sumo algo a lo que estás diciendo de que el indexado, hay algo muy importante que creo que genera, a ver, tomamos la decisión de indexar y no poner una nota debajo de cada fotografía, que es este concepto que explicaba Mariel hace un rato, que fue muy fuerte y estuvo claro desde el principio con Irina, que es la circularidad, la repetición y el movimiento. Como hay un montón de cosas en el proyecto y en la instalación, que cómo hacer para traducirlo a un objeto que de por sí es estático. Entonces creo que ese recorrido que ahora se puede hacer, bueno, nosotros nos estamos encontrando con el libro terminado, igual que ustedes, ahora, en este momento, y yo estaba practicando ese recorrido que te genera el navegar y ver el indexado y volver a la portada y buscar, y después si vieron la muestra o la ven después van a reconocer algunas cosas que están en la muestra y empieza a cobrar sentido. Entonces creo que en esa práctica, incluso del haber puesto el indexado al final y el haber decidido un indexado, esa acción también acompaña a la idea de circularidad y de movimiento, que lo pedía el proyecto. Bueno, esa idea de circularidad se ve en el diseño de la portada, estas imágenes, cada una con una letra, y este indexado con este desorden ordenado, es lo que da al diseño de la portada. Esto también fue algo que desde el principio charlamos con Irina, queríamos que en la tapa o en la portada hubiera mucha presencia del blanco, no imagen a pleno, sino esto más, de un mosaico. Y bueno, de ahí surgió esto también de la sobrecubierta desplegable, que se saca y el libro es una pieza totalmente blanca. La información está en esta sobrecubierta. El lomo. El lomo es el lugar donde está la información en la sobrecubierta, y en el objeto, antes de entrar en el interior, la única información, o por lo menos la autora y de qué va, está un poco más disimulado. También eso fue buscado, que no gritar el título ni gritar el autor en la portada, sino que estuviera con una función de información. El lomo cuando se coloca ya sea en una librería o en sus bibliotecas, por lo menos está nombrado así. Se identifica. Bien, después estas son fotos de la impresión de la sobrecubierta, ya en salida. Hace dos días. Que fue hace dos días. Los pliegos. Esto es más como un registro que a nosotros. En el proceso, esta parte de ir a la imprenta para nosotros es crucial, porque como que son los primeros indicios del libro antes de ser encuadernado, y empezamos a entrar en contacto con las imágenes impresas. Después, otro elemento que hace esto del sistema, del dispositivo, es el uso de grillas. Para este libro usamos dos sistemas de grillas, uno para textos y otro para imágenes, que conviven. Y eso también le da un orden. Esto es como el cimiento que tiene el libro. Bueno, esto lo vimos con Mariel. Esto es la secuencia completa. Y acá voy a mostrar páginas, en este caso sería de texto, caja de texto, donde vemos esta combinación de la tipografía en regular con monospaciada para las notas. También acá incorporamos el esquema que diseñó Mariel. Y fue como interesante esta parte del libro, que es como la parte más de caja de texto. Trabajar la tipografía, trabajar el peso, trabajar pruebas de impresión. Porque si bien es un libro de fotografía, tiene esta parte de texto. Y bueno, como que fuimos muy cuidadosos en esta parte también. Acá vemos ya la parte de la grilla en imagen. Esta doble página puntual, acá está la grilla en evidencia. Después va variando, pero esta es como la doble página matriz. Y después tenemos esta doble página que está en el centro del libro, que son los dos monólogos separados por el retrato. Y también acá hay como un negativo de lo que es la puesta en página, un libro tradicional del blanco sobre negro. En este caso es a la inversa. Y bueno, esto es como el centro del libro. Después también acá vemos ya más formato, o sea, formato más tradicional de puesta en página de un retrato vertical. En este caso usamos la imagen horizontal, no a pleno, sino en un reencuadre. Y después tenemos este, que es un recurso interesante, que son los steels en formato 16-9, que también puestos de forma vertical, que es lo que, o sea, para leerlos hay que dar vuelta al dispositivo. Cambiar el eje. Bueno, después acá también tenemos imágenes a plenos. Es como que la grilla presenta múltiples variables que según la foto, según el formato, se fue aplicando en la puesta en página. También ahí me interesa como retomar algo que mencionó Mariel, esto de los múltiples formatos, la convivencia de steels con imágenes de película digitalizada. Hace que a nivel de todo el trabajo de puesta en página haya sido bastante complejo y genera algo que a mí me da una sensación como de objeto híbrido en cuanto a los elementos que hay ahí adentro. Y después esto era lo último, que es como el indexado. Aquí me parece interesante mencionar esto como de la metadata que tienen las imágenes. En ese pie están siendo evidentes en este índice de imágenes al final, donde tenemos una aclaración sobre formato, información que no está durante todo el libro. Me parecía como elegante cerrar con esto y que el texto, o sea, los títulos de las obras no estuvieran debajo de las obras, sino que de forma apartada hacia el final del libro. Y bueno, esto es para cerrar la presentación. Acá hicimos como un ejercicio de bajar toda la ficha técnica del libro, todas las decisiones, desde el formato, el tipo de papel, la cantidad de páginas, la tinta que se usaron, la materialidad de la tapa, después las terminaciones, el formato que es cosido, el tiraje, donde se imprime, ICBN, fecha, después los tipos de layout o grillas, y después abajo en la composición tipográfica, todo lo que serían los estilos, según título, títulos de obras, títulos técnicos, textos teóricos, citas, notas, numeración de imágenes, índice de imágenes y créditos. Esto como que evidencia esta idea que mencionaba al principio del libro como sistema. No sé si Erika querés sumar algo. Sí, yo quería sumar, de repente, volvemos a esta placa, la que se ven todas, la que creo que está bueno ver como el universo entero, que vuelvo a esto que hablaba Mariel, y creo que es lo que intentamos hacer en un principio al pensar el diseño editorial, es cómo llevar al objeto libro todos estos conceptos que maneja Irina en este proyecto, y que tenían que estar el desafío de vincular y darle unidad a varias propuestas distintas. Incluso en lo práctico de editar fotografías para que quedaran bien impresas, fotografías que tienen muy buena calidad, que en paré están impresas a un tamaño considerado, y estilos, hay muchas de las imágenes que están impresas que no están pensadas para ser impresas, porque vienen del lenguaje audiovisual. Entonces, ahí hubo un desafío grande para darle unidad y que no hubiera, de repente, muchos momentos que haya golpes en que veas discontinuidad en el libro. Como que tenía que haber discontinuidad, pero a la vez hay que darle unidad. Entonces, hubo varios desafíos, y en el momento de impresión también, por eso hicimos varias pruebas de impresión y, bueno, corregir un montón de cosas, para que los estilos se comportaran como una fotografía en papel, lograr eso. También ahí trabajamos texturas y para poder darle, no estar atados a una dimensión muy pequeña. Hay algunos estilos que están bastante grandes y otros que funcionan más literales en mostrar el tiempo. Por ejemplo, en el estil de allá arriba, que se ve desde lo oscuro a lo claro, que cuando lo vi en la sala, que no lo había visto, me cerró todo. Porque hay muchas cosas que Irina no nos informó, que creo que estuvo bueno. Estuvo bueno con nuestra experiencia como diseñadores de la pieza editorial, llegar a la muestra y ver cómo entender la parte que no habíamos entendido. Y ahí vimos esta circularidad. Quizás no era que no hubiéramos entendido, sino que no fue necesario como que supiéramos todo para lograr esta pieza y creo que fue interesante encontrarnos el martes con la obra y que cobraran sentido muchas cosas que de repente teníamos intriga, que nos imaginábamos, pero teníamos intriga. Y me parece que, bueno, el monólogo también, los que vieron el monólogo, la traducción editorial creo que responde mucho a la pieza visual. Y, bueno, esta otra también, de cómo está en sala, la de la grilla, la otra grilla, la que está esta, también creo que es una buena traducción de la pieza visual al formato del libro. Y lo último que quería decir, en la que se ven todas, esto que decía Mariel de las unidades que presenta, las diversas unidades que presenta el proyecto, de repente hay una unidad literaria, hay una unidad más audiovisual y hay una unidad fotográfica. Entonces hay páginas que de repente podríamos catalogarlas como un libro de fotografía, hay otras que podría ser un libro más de narrativa o de literatura o de poesía incluso, y hay otras que responden capaz que más a un documento que se ven los estilos y que sabés que está hablando de algo audiovisual. Y, bueno, creo que eso fue clave para tomar decisiones en cuanto a los márgenes, en blanco, en qué momentos hay que darle más margen, en qué momento es importante darle jerarquía a la imagen. Y también hay ciertas pausas que tratan de dar como la información de que va a haber un cambio, como la pausa grande, negra, o de la imagen de la nadadora, antes de que vengan los textos teóricos más explicativos. Sí, agrego con eso que está buenísimo lo que están contando los chicos, que son también yo como diseñadora, digo, son todas decisiones y estrategias que a veces son casi imperceptibles para el lector, pero que sin ese sistema y sin esas decisiones habría el verdadero desorden, ¿no? O sea, en realidad son estas decisiones las que son como súper importantes para generar este dispositivo y que funcione realmente con estas intenciones y conceptos. Y también creo que se ve muy sutilmente como lo trabajaron en la apuesta tipográfica que recién mencionaba, ¿no? ¿Cómo aparece el monólogo? Bueno, el monólogo es un texto que en realidad responde a una performance, o sea, una cuestión de la voz. Y lo charlamos también de, bueno, que realmente eso esté explícito y de una manera distinta a cómo los textos teóricos o cómo los textos poéticos pueden aparecer. Y quizás eso es más sutil a un lector que agarra el libro por primera vez, pero que son estrategias y sistemas que cuando uno lo termina de recorrer va reconociendo esos sistemas o esas decisiones, me parece como una cuestión de la escritura de un guión y no como un texto diseñado a priori como podría ser una cuestión más poética. Entonces, como tiene esos guiños interesantes de lectura. Ah, pensé que vos querías saber. Yo que huela en el libro porque recién salió y... Bueno, agradecer a todos los que aprovechamos un minuto. Este es un proyecto que está financiado por los que nos han estado y tenemos que ver el apoyo que se hace, o sea, gracias a Patricia, desde hace más o menos tres años, que mostré en mi estudio una pequeña pieza, creo que mostré 12 asistos y no sé si, pero ya enseguida Patricia confió, creo que sí, adelante, por el momento de los que no hago lo que hay, cuando se presentó el proyecto con Jorge a lo que se sabe, y bueno, mostrar toda la cosa que se vea como fundamental, como una muestra que solo cuando nosotros es imposible de estar adelante, estamos como un instituto de respaldar, es que es ideal que sea el CDE y que tenemos que estar acá, y que es el impacto de lo que Jorge comentó también. Bueno, evidentemente agradecer a que ven acá también como el equipo que está tras directo, agradecer también a Alejandro Cesarco, que lo acompañó mucho, sobre todo el último ánimo, con la gestión creativa, que estuvo como acumulando en todos los aspectos editoriales, de la Coy y de las cosas, agradecer también a Andrea Fernández, la asistente, que también en el tercer año nos ayudó mucho en el proceso, evidentemente, bueno, Jorge, que hasta está, como decía, justo en los años, que digamos que no se han pedido ola, como con todas esas ideas que yo tenía que estaban con mucho más inmaduras, pero que evidentemente, capaz que Jorge, como que no tuvo una experiencia de algo que podía desarrollarse con fuerza, y realmente fue un intercambio, como de manera bastante informal, digamos, digo, de la Coy y de Mariel, pero que da un poquito, se tomó su cuerpo y fue realmente organizando y con muchas ideas que yo les arrojé, especialmente en la Coy y de 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 la Coy. Y de la Coy 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 y de la Coy. Esta es como la que es un poco expensacional, que se presentó como un central institucional integrado de LaetKinga, y a partir de eso, bueno, en el Cher y de Mariel, con parte, trabajando, ¿no? Porque entre un montón de bibliografía, contacticiones informales informales productivas, y esto de aquello que va a ser donde haya sido un espíritu, y así una experiencia de formada, no como muy una experiencia inconsciente que tuviéramos como una institución que fue la confianza de él de querer acompañarme en este proceso que es lo que nos imponga a partir de todo el trabajo de toda la gente que está listada en el final del libro bueno me hablaba de rezar a María la Secretaría de Diseño y me dije Juan que es increíble trabajar con ellos como todos los grupos de cuidados como una dejan con la gente que me acompañan en montajes de la universidad de lograr que las cosas tomaran cuerpo como realmente nosotros nos imaginábamos que teníamos que tomar cosas que fue como un proceso exigente digamos pero que bueno estamos muy conformes con los resultados así que nada agradecer a todos los chicos a las felices de ustedes que son muy sensibles y a todos ustedes que me acompañaron con esta presentación gracias aplausos 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 gracias gracias muy fino muy fino gracias